Un poco de historia de nuestro instituto. La Beata Elisabetta Renzi nace el 19 de noviembre de 1786 en Saludecio. Al día siguiente fue bautizada con el nombre de María Elisabetta en la parroquia de San Biagio. Sus padres, Jean Batista Renzi y Victoria Boni. Ellos la llevaron al monasterio de las Clarisas de Mondaino, a donde la familia se había trasladado en 1791. No se conoce el año del ingreso al monasterio. Se sabe ciertamente que coincidió con la preparación a su primera comunión que ella hizo en el monasterio. El día 15 de noviembre de 1824, repentinamente muere su padre a la edad de 71 años. Fue sepultado el día 17 en Mondaino. Su madre permanece con su hermano Jean Carlos y muere a la edad de 85 años en Mondaino, en 1838. El día 25 de septiembre, a los 21 años, Elisabetta pide permiso para pasar al monasterio de las Agustinas de Pietra Rubia. El monasterio cerró sus puertas en 1810 por órdenes de las leyes napoleónicas y nunca las volvió a abrir. Después de la supresión napoleónica, no fue restablecido más, porque con motivo de su ubicación, tuvo una posición desfavorable y le faltó lo necesario. En 1813, a los 20 años de edad, muere su hermana, Dorotea. El día 29 de abril de 1824, Elisabetta va al Conservatorio de Coriano, decidida a realizar la voluntad de Dios hasta el final de su vida. En 1829, es nombrada directora del conservatorio. La erección canónica del instituto fue el 26 de agosto de 1839. El 29 del mismo año, hicieron la primera profesión y toma de hábito, ella junto a 10 hermanas. Su prima, María Giuseppina Renzi, entrará a la edad de 9 años a Coriano como interna. Y el 13 de mayo de 1856, a la edad de 19 años, hizo su toma de hábito religioso y hasta la muerte de Madre Elisabetta, será su secretaria. Llegará a ser la cuarta superiora general del instituto, fundado por su tía, Elisabetta, y lo dirigirá por 35 años. Madre Elisabetta muere el 14 de agosto de 1859 en fama de santidad en Coriano y fue beatificada el 18 de junio de 1989 por su santidad San Juan Pablo II. Las casas fundadas por Madre Elisabetta fueron Las misiones en las que ahora nos encontramos presentes, Estados Unidos, 1947, México, 1980, Brasil, 1985, Bangladesh, 1988, Zimbabue, 1993. Hasta los años 80, la casa paterna de Madre Elisabetta fue habitada por sus descendientes y en ocasión de la beatificación de Madre Elisabetta fue comprada y restaurada. Hoy, hoy, es un punto de peregrinaciones, de retiros, de encuentro de los laicos del movimiento para la alegría. En la capilla, cada jueves se vive la adoración eucarística y la santa eucaristía. Desde Mundaino, nuestra espiritualidad está marcada así. Amor por la vida familiar, que se concretiza en el estilo de vida fraterna, acogedora, alegre, servicial, atenta al crecimiento de cada una en una búsqueda, del que uno y hace crecer en el amor y nos lleva a identificarnos con un solo cuerpo y no seres aislados. Amor por la vida con Dios, alimentada por la escucha de la palabra en la liturgia y en la meditación, por la eucaristía y la dirección espiritual. Amor por los pobres, en bienes espirituales de humanidad, de relaciones, de cultura y de bienes materiales. Amor al trabajo cotidiano, como administradoras fieles y sabias de los dones de la providencia. Amor por la belleza, en cada expresión suya, como signo de la irradiación de la luz divina en toda realidad creada.